Máñez de lágrimas Báilas en desgasta Arrepentidos del deseo, de la desobediencia y de tener sueños Arrepentidos de ser jóvenes mujeres de carne y hueso Desgarrados, hijas de Eva Desgarrados Si no hagáis que las niñas cubran vuestro cuerpo Y que la luz del Señor os descubre en el externo infierno Desgarrados Desgarrados Pijas de Eva Desgarrados Valle de lágrimas Oídos en desgastro Acercados a su inmensa piedad y a su perdón Él escuchará vuestras confesiones Espiará vuestras tentaciones Mieras Mieras sotadas como sombras Cubrirán vuestros gritos Como seáis violadas En el nombre de Dios Desgarrados Pijas de Eva Desgarrados Desgarrados Pijas de Eva Pijas de Eva Desgarrados Pijas de Eva Pijas de Eva